¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, fuerte! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Ha subido de puta madre, tío! Bueno, hoy he venido a ATSA Granada y hoy, gracias a Málaga Motocenter, voy a participar en la Sherco Desert Challenge. Bueno, pues salimos de aquí y vamos a ver qué tal se me da la Desert Challenge. Tengo que decir que es la primera vez que estoy usando la aplicación On-Man para la navegación, así que espero no perderme mucho. Y esta prueba la estoy haciendo con la Yamaha Teneré 700 que muy amablemente me ha cedido Málaga Motocenter. Ya sabéis, concesionario oficial de Yamaha. Y bueno, para no hacer esto muy largo, ahora tenemos un ratito de carretera. Lo que vamos a hacer es que nos vemos directamente ya cuando entremos en la tierra. Bueno, ya hemos llegado a donde empieza el camino de tierra y hemos tenido una aventura muy graciosa y es que nos hemos perdido absolutamente todos porque el track de salida de Albolote, que es el pueblo donde estábamos, pues estaba todo en contramano. Así que nos hemos hecho un lío, nos hemos perdido. Encima yo, como novato con la aplicación de On-Man, pues imagínate cómo estaba. Me he encontrado con ellos que estaban en la misma situación. Bueno, todo el mundo está llegando ahora. Y claro, lo gracioso es que a mí todo el mundo me estaba preguntando que por dónde era el camino y os voy a enseñar por qué. Porque yo, en lugar de tener un dorsal normal, tengo este que pone Staff. Entonces, claro, la gente se piensa que soy de la organización y cada vez que me veían pues me decía Tío, ¿está por dónde? Que estamos perdidos. No sé qué, no sé cuánto. El track está mal. Patatín, patatán. Así que, nada. Ahora, tierra, ya empezamos a ver qué tal. Bueno, a ver si con suerte lo termino. Porque entre el tiempo que hemos perdido, en la de vueltas es que hemos dado por ahí por la carretera que yo he salido dos veces a una autovía. Bueno, la verdad es que menos mal que me he encontrado con estos chicos que hemos cogido, nos hemos metido por dentro de un pueblo y más o menos hemos salido otra vez donde el track. Y bueno, os cuento un poco. Hay tres modalidades. Está la que yo estoy haciendo, que es la Maxi Trail. A ver, que estoy mirando bien para no perderme. Yo estoy haciendo la modalidad Maxi Trail. Luego está la Trail y luego está la de Roadbook que la verdad es que me dan envidia los que hacen la de Roadbook pero es que, claro, yo no tengo ni idea de navegar con eso. Tendría que ponerme a aprender y bueno, hoy prefiero ir con la de GPS. Y bueno, el día se plantea bastante bien de clima. Como veis, el cielo está totalmente despejado y como he dicho antes, yo esto me lo voy a tomar con tranquilidad. Quiero disfrutar, no quiero ir agobiado pensando en terminarla y no sé qué y no sé cuánto. He venido a disfrutar que la termino bien y si no la termino, pues no pasa nada. Así que bueno, vamos a seguir este camino a ver dónde nos lleva. En teoría, hay otro cambio en dos kilómetros y pico. Así que nada, vamos a seguir por aquí y vámonos. Vale, aquí estamos teniendo uno de los primeros enlaces de carretera. Ya nos avisaron que hay varios, pasamos por varios pueblos y demás. Y pues, como veis, aquí nos estamos juntando. Creo que somos los de Masi Trail y los de Trail. Bueno, y hoy uno de los inconvenientes que voy a tener a la hora de grabar es que, como veis, está todo tan seco que levanta muchísimo polvo. Así que, desde la cámara del casco, pues voy a tener que estar constantemente limpiándola porque es impresionante la de polvo que se está levantando. Bueno, qué bonita esta parte que es tan, así tan, tan abierta y en este camino que está un poco más compacto se está levantando muy poco polvo, así que aprovecho en grabar y diréis, ¡Bong! ¿Qué leche llevas puesto? ¿Qué ropa es esa? Bueno, muy sencillo. Lo que llevo es un pantalón de moto y una chaqueta de verano de moto dentro, la Revit Eclipse y esto que llevo encima porque como sabía que nos íbamos a jaltar de polvo pues lo que me he puesto es la la ropa de agua esta que ha sacado Fugel que como soy un caprichoso pues me la he pillado y me encanta. Entonces, esto me da igual que se llene de polvo que se llene de de lo que sea, ¿no? De barro o es que hoy no hay barro pero si hubiese habido pues me da igual. Así que me lo he puesto un poco a modo de parca que realmente es lo que es para que se llene de mierda esto y yo por dentro esté limpio. y la moto va súper bien, es comodísima para ir de pie, en serio. Bueno, en esta zona que estoy pasando ahora hay que tener cuidado porque te encuentras algunas piedras interesantes en mitad del camino y además me acabo de dar cuenta que me he salido del track, creo. Es por ahí. Si va todo el mundo por ahí es que es por ahí. Y así yo digo me estoy metiendo demasiado en el campo, no veo camino. Y es que a veces no sé si es que le cuesta a la aplicación ver exactamente por dónde va que ya me ha pasado un par de veces que me ha metido por fuera del camino. pero bueno, como vamos bastante yo creo que lo que es perderte, perderte no te pierdes. Y hay que tener cuidado porque hay mucho polvo y claro, ¿qué pasa? Que si voy muy pegado por ejemplo al de adelante es que no veo. Y ya me he pasado antes que me he encontrado de repente una bajada llena de piedra que ¡ay madre mía! Así que hay que llevar una distancia relativa con el de adelante porque si no te puedes encontrar una sorpresita. seguimos por aquí vamos a ver qué nos vamos encontrando. Bueno, me he parado aquí bueno, he hecho a mis dos compañeros que se paren realmente porque os quiero enseñar una cosa que no iba grabando y he pasado por aquí y me ha molado un montón y es que esto es como una especie de ciudad abandonada o sea, ciudad no, donde va flipado ciudad. Pueblo, una especie de pueblo abandonado que está aquí bueno, a ver si no me mato por aquí con las piedras y os lo quería enseñar porque el track luego nos vuelve a pasar por aquí y quiero que lo veáis fijaos cuando he visto esto digo ¡ostra tío! ¡Mira, mira! ¡Mira qué guapo! Esto está aquí pues lo he dicho derrumbado hecho una porquería y he dicho oye, ya que paso por aquí tengo que aprovechar y grabar esto a saber en su día la vida que tendría este pueblo y todos los demás así que eso básicamente lo que os quería enseñar era eso era el pueblo ya ahora por aquí retomo el track y nada seguimos grabando por cierto os digo que tenéis que seguir un Instagram que lo voy a poner por aquí que se llama montando en moto que es el de este hombre que en serio vaya tío buena gente así que le tenéis que seguir a él montando en moto pues por algo se empieza bueno que nada que seguimos que seguimos con la ruta vado inundable fijaos como está el vado inundable o sea no solamente no hay agua sino que falta no sé si se apreciará en la cámara pero dos palmos como poco para que se inunde que pena porque esto hubiese sido muy chulo hacerlo con un poco de agua bueno como os decía el paisaje es muy chulo y aunque ahora vamos por un enlace de asfalto la verdad es que toda la ruta está siendo muy bonita y oye con puntos positivos por los paisajes que estamos disfrutando y nada los enlaces de carretera son muy cortitos como veis aquí ya volvemos otra vez a la tierrita que con la gravilla se me va un poquito y nada aquí seguimos llenándonos a tope de polvo hay algunas zonas en las que hay mucha grava suelta y no es precisamente grava fina que tienes que pelear un poquillo con la moto para poner la derecha porque se te va la dirección a todos lados pero de momento no he tenido ningún ningún susto de decir ay que me caigo nada solamente cuando he pasado antes por unas piedras que si que es verdad que claro vas pensando como toque con la rueda de adelante un pedrusco de esos grandes me voy al suelo pero vas despacito lo vas esquivando y más o menos se lleva bien no veo por lo menos hasta donde donde hemos llegado luego más adelante veremos pero no veo que te haga falta un nivel excesivo de de conocimiento off road yo sinceramente lo que quiero es disfrutar voy tranquilito voy disfrutando del paisaje voy disfrutando de la moto voy disfrutando del camino que es lo más importante y lo que tenga que venir que venga bueno que pedazos de vista tenemos por aquí aquí bajadita interesante nada la teneré puede con todo creo jajaja nada mira la bajadita está muy bien no está tan tan mal pensaba que iba a tener más piedra pero controlando un poquito con con el freno de de adelante vamos bien está bastante inclinado yo creo que que esto en la en la gopro no se no se aprecia pero tiene bastante inclinación bueno es que prácticamente dejando la moto sola va bajando controlando solo con el freno delantero la moto baja sola y lo absorbe todo así que espero no encontrarme con una piedra muy grande muy bien muy bonito todo esto oye sinceramente tengo unas ganas de tomarme un refresquito y un plátano o un pastelito tengo más hambre porque no he desayunado nada solamente me he tomado un biofruta que me he comprado en una máquina esta mañana entonces pues que hora es es que claro hay tanto polvo que es que no que no veo ni la hora las 10 y 11 pues claro desde las 6 y media que llevo despierto pues tengo ya un hambre así que a ver si nos paramos a tomar noar bueno hemos hecho aquí una paradita para descansar un poquito para revisar que el equipaje esté bien puesto aunque yo solamente llevo la mochila que moto es esta tío la Honda Transal no? una Honda Transal con 22 años ah por cierto llevamos esto que yo lo llevo en la mochila llevamos una baliza por si nos pasa algo que nos localicen y una KTM 390 Adventure que ya sabéis que es una moto que me gusta mucho y que está yendo súper bien así que no sabemos cuánto nos queda todavía no? de cuánto nos queda nos queda un rato nos queda mucho o sea son os explico había el tramo primero donde nos hemos perdido que ahí se ha perdido todo el mundo ahora aquí estamos en el primer track vale son 5 luego luego si llegamos antes de las 5 de la tarde a no sé dónde hay como un bonus track como los discos antiguamente y luego hay otro track 2 y luego vuelta al volote estamos yendo relajados así que yo creo que el bonus track se va a quedar por aquí pero porque nos quedan 115 kilómetros todavía del track 1 y tenemos que hacer el 2 así que yo creo que no nos va a tiempo porque además son las 11 menos 20 de la mañana pero bueno esto es lo que hay es que aquí hemos venido a jugar a disfrutar y sobre todo a montar en moto y a llenarse de polvo la verdad es que hay algunos caminos de la ruta que que me encantan porque no son muy técnicos pero son bonitos tienen sus curvitas subidas bajadas y te permite ir un poquito más rápido de de lo que vas en otros que hay a lo mejor más gravilla y más arena y estos tramos así rápidos los estoy disfrutando un montón y es que he pasado ya como por dos o tres de ellos y no había grabado ninguno así que este he dicho voy a grabarlo también os digo que como por la baliza nos controlan tenemos la velocidad limitada no podemos superar los 80 kilómetros por hora que hombre la verdad es que me parece una pasada 80 kilómetros por hora por aquí se te cruza una piedra y hay que hay que tener mucho cuidado que ya os digo que para mí 80 kilómetros por hora en un camino así ya me parece bastante una persona que tenga mucha experiencia lo entiendo pero a mí se me cruza una piedra y a lo mejor tenemos una desgracia así que prefiero ir despacito que tengo que llegar al último pues llego el último que no hay problema coño que maravilla que maravilla niño la tener que bien tienes un problema acelera tienes yo que sé no llega acelera hay piedra acelera esta moto todo lo soluciona acelerando en serio de verdad cualquier bache arena gravilla piedra subida bajada todo acelera y listo y la moto lo hace solo realmente es que parece que no te hace falta ni siquiera saber pilotar por aquí porque es que la moto simplemente acelerando ya hace las cosas sola coge tracción y pasa por cualquier sitio veis aquí por ejemplo hemos cambiado completamente el camino hemos pasado de aquella tierra un poquito más prensada con algo de roca a esto que es gravilla el suelo muy duro y que en algún en alguna zona pues en alguna curva como esta bueno está muy abierta pero alguna curva cerrada y demás hay que tener cuidado a no ser que tengas una técnica muy depurada y muy buena que te haga solventar eso rápidamente si no si eres como yo pues con cuidadito se pasa oye que bonito estos árboles por cierto bueno seguimos con el track nos quedan todavía 111 kilómetros 111 kilómetros correcto nos queda todavía un buen rato para terminar este primer track así que vamos a darle caña no veo nada con el sol vamos a darle caña y ahora nos vemos por allí uy esta parte del camino también es muy bonita hay que ver madre mía bueno venga nos vemos en unos 50 kilómetros o así bueno pues aquí hemos llegado a un sitio muy bonito oye que tiene aquí entre medio de las rocas y demás y tenemos que seguir porque os dije que nos veíamos en 50 kilómetros y hemos hecho pues 20 o así porque nos quedan todavía 89 kilómetros o sea nos queda una barbaridad eso del primer track luego hay que hacer el segundo así que venga vámonos para adelante porque si no no vamos a llegar nunca y a la moto que le pasa porque no arranca está ya arrancado no sé por qué tendría no sé algo de polvo a ver de todas a ver los caprichos los caprichos de las maquinitas bueno pues como veis un sitio muy bonito con excursionistas fijaos que chulo y bueno vamos a pasar por aquí por dentro de la cueva una cueva que es pequeñita pero que mola un montón estas cosas están muy chulas y bueno en general toda la ruta como os he dicho antes es bastante bonita los enlaces de carretera son un poco feos porque al final pues lo que hace es cruzarte un pueblo o una carretera al lado de un polígono pero lo que son los caminos luego están muy bien bueno venga ahora sí que sí vamos a seguir y si encuentro otro sitio bonito pues me paro y os lo enseño venga vámonos os dije que os iba a enseñar si pasamos por un sitio guapo pues fijaos estamos pasando por una mina un paso minero y ponía que estaba prohibida la entrada pero el track nos ha tirado por aquí bueno y actualizo información quedan 36 kilómetros para llegar a al punto que yo creo que ese punto nos darán agüita por lo menos porque estoy muertito de sed bueno venga seguimos y nos vemos dentro de 36 kilómetros bueno ya hemos llegado al punto de habituallamiento y ya nos hemos tomado nuestra agüita hemos comido hemos repostado que ahí detrás una gasolinera y ahora lo que toca es seguir ahora tenemos que poner el track número 2 que son 130 y pico de kilómetros y a ver que tal se nos da hace un calor yo me he quitado ropa que tenía debajo de esto y no me quito más porque ya me tendría que quitar las protecciones y obviamente no quiero así que vamos a poner rumbo a a la segunda parte al segundo track de la ruta de hoy y vamos a ver que nos encontramos la verdad es que la ruta está teniendo de todo porque hay sitios que son bastante anchos tipo caminos tipo pues caminos en asfaltar para para entendernos y luego tiene este tipo de de vías que ya son un poquito más técnicas y que hay que ir con más cuidadito aún así me mantengo que si eres una persona que todavía eres un poco novata en esto del del trail y demás yo creo que lo puedes hacer yendo más tranquilito yo cuando me he visto que había una zona que no controlaba muy bien pues iba un poco más despacio y la he pasado sin problema tened en cuenta también que yo no cojo una Teneré desde hace meses y eso también hace porque al final cuando vas con tu moto y te estás acostumbrado y demás le tienes cogida todas las mañas bueno pues la conocen mejor que lo que yo conozco esta Teneré pero vamos aún así como he dicho antes que esta moto pasa por cualquier sitio lo que peor llevo pero vamos eso no es aquí eso es en todo es la gravilla la gravilla incluso peor que la arena prefiero arena a gravilla porque la gravilla se me va la moto para todos los lados que la arena también pero bueno no sé por lo menos si te caes caes en blandito bueno y hoy que estaba yo estrenando el tema del de los man y no me fiaba yo mucho de mí digo verás me voy a perder un montón de veces es verdad que hay veces que hemos tenido que rectificar el camino pues porque nos hemos pasado el desvío o porque no lo indicaba si lo indica bien pero parece que es otro a lo mejor si hay dos caminos que van muy paralelos pues parece que tienes que tirar por uno y después resulta que era otro bueno cosas de esas así que en alguna ocasión si nos hemos equivocado pero después oye muy bien y además ahora voy yo primero porque he puesto ya el teléfono a cargar así que espero no perderme mucho pero oye muy bien la aplicación al principio yo decía vaya tela que coñazo no me gusta nada aquí no me aparece en raya pero ya que le he pillado el tranquillo me mola me mola y este camino también me mola un montón es muy bonito lo único que le haría falta al día para ser perfecto es que no hiciera tanto calor está haciendo demasiado bueno vamos a seguir subiendo por aquí y a ver que nos encontramos un poco más adelante bueno pues más adelante lo que nos hemos encontrado es este caminito así estrecho que está muy chulo otra cosa que también me emparanoia un poco es que claro aquí como he explicado antes hay tres modalidades ¿no? la que van con el roadboot maxi trail que es la que estoy haciendo yo y luego trail bueno pues te cruzas muchas veces con algunos que van en otra dirección y que dices adiós ya la he liado me he perdido pero no hay que seguir cada uno su track esto es por aquí abajo y olvidarse de lo que estén haciendo los otros porque también nos ha pasado un par de veces que por seguir al de adelante y no prestar atención al track pues la hemos liado y y nos hemos metido por donde nos era otra cosa que tengo que tener cuidado es cuando voy bajando porque la moto se embala y luego cuando quiero frenar me me culea bastante entonces lo que hago es cuando estoy bajando mantener un poquito con el freno delantero y así y así luego pues no llevo tanta velocidad bueno me he parado aquí porque me quería hacer una fotillo ahí en la ruina esa pero ya continuamos oye tengo que agradecer a los acompañantes que que nos hemos creado aquí el grupito de tres que nos hemos creado que están teniendo una paciencia impresionante porque bueno ya sabéis que esto pues el tema de grabar vídeo pues te tienes que parar grabar no sé qué no sé cuánto patatín patatán y oye están teniendo mucha paciencia conmigo se están portando muy muy bien yo es verdad que les dije oye vosotros si queréis tirar no os preocupéis que es que yo grabando soy un poco coñazo porque me tengo que parar y eso no no tranquilo tranquilo no sé qué así que de verdad que muchas gracias a ellos dos que se están portando súper bien bueno venga que me desconcentro y me salgo de la del camino esta segunda parte me está gustando mucho está siendo quizás un poquito más rápida que la primera estamos yendo por camino en los que puedes apretarle un poco más y la pena es que hemos pasado por una zona en la que había muchos vadeitos que claro imagino que en una época en la que haya llovido y lleve agua por ahí pues tienen agua pero desgraciadamente estaban sequísimos hemos pasado ante un vadeo pero era enano no cubría prácticamente ni un cuarto de la de lo que es la rueda o sea que imaginaos nos quedan 84 kilómetros aproximadamente vamos a ver dice que llegamos a las 6 y 27 y son las 4 y 36 o sea prácticamente dos horas bueno pues dos horitas más que nos queda por aquí lo bueno que no se nos va a hacer de noche que ir de noche por aquí tiene que ser una tortura y también significa que nos quedan dos horillas de diversión bueno y la ruta no solamente pasa por caminos de tierra sino que también pasa por carreteras de este tipo bueno ya hemos entrado otra vez en la tierrita y quedan pues como he dicho antes unos 50 kilómetros esta parte que está un poquito así con piedras pero oye un camino muy guay antes hemos hecho una bajadita bastante intensa que además así despacito solamente tocando el freno delantero porque es que la moto se embala y luego cuando tengo que pararla cuando termino el camino pues la moto lleva tanta fuerza que no para y me saca fuera del camino entonces prefiero ir un poquito más despacio esquivando la ramita que no que embalarme salirme fuera del camino y caerme yo es verdad que hoy venía con el cuerpo hecho a que en algún momento me iba a caer pero por lo pronto me estoy salvando basta que diga esto para que ahora en unos metros me coma una piedra y me caiga vale definitivamente esta parte es la que más me está gustando aunque sea la más difícil pero me está gustando voy despacito con buena letra y y bajando y que claro voy pendiente de no salirme del track voy pendiente de hablar con vosotros voy pendiente de no caerme con la moto y todo ese tipo de cosas estoy haciendo muchas cosas a la vez por dios estas partes así que son caminitos estrechos con sus bachecitos sus curvitas y eso son me gustan son los que los que más disfruto y sobre todo si cuando llegas pues tienes una parte así amplia para tener unas vistas chulas tengo que decir que me esperaba que iba a ser más complicado es verdad que todavía no hemos terminado quedan esos 50 kilómetros que os decía de hecho quedan 52 y imagino que ya no habrá ningún sitio mucho más complicado de de lo que llevamos haciendo durante todo el día pensaba que iba a ser más difícil como he dicho yo tenía el cuerpo hecho a que me iba a caer aquí tenemos que girar justo para atrás pero no de momento como he dicho no me he caído me está pareciendo una ruta bastante fácil bastante sencilla hay muchos enlaces como como estos de carretera y el móvil ya se me está volviendo loco porque el offman sale solo de de la aplicación de la aplicación digo el offman se cierra solo y ahora luego hay que darle a reanudar ahora es por aquí arriba pues menos más lo he podido reanudar justito justito a tiempo ahora subidita total que lo que os decía no creo que se vaya a poner esto mucho más complicado de lo que ya llevamos y que pensaba que iba a ser más difícil pensaba que me iba a costar más trabajo de hecho incluso me planteaba que a lo mejor no iba a poder ni siquiera terminarlo sí que es verdad que las condiciones se han puesto muy favorables porque nada de lluvia desde hace días el suelo está bastante compacto quitando alguna zona con con gravilla me duele un poco la mano en las zonas estas de piedra de agarrarme sobre todo cuando me pongo de pie y todo eso me duele bueno vamos a seguir con el track y nos vemos cuando estemos llegando casi casi al final bueno ahora estamos pasando por un sitio que antes unos chavales que nos han encontrado atrás habían dejado clavadas aquí un par de motos y no había huevo para para sacarla creo que esto está mejor que eso o al menos eso espero y los compis se han parado ahí delante y no sé por qué se han parado no sé si es que tienen algún problema si esto como veis mira despacito y en primera lo estoy pasando sin ningún tipo de problema así que bien bien pensaba que iba a estar más embarrizado o más embarrado que que la parte o sea como la parte de allí que en serio es que tenían las motos clavadas porque se han equivocado en el track se han metido por otro sitio y claro pues se han metido por ahí y ya te digo las motos han conseguido sacarlas pero han tenido que dar la vuelta subir por un sitio que había piedras y demás ahora esto pues ya parece normal simplemente había un poquito de agua ahí que no ha sido nada se puede pasar sin problema y yo diría que de toda la ruta eso y alguna zona de bajada con piedras y demás es lo más difícil que que nos hemos encontrado o sea que imagínate si es accesible la la ruta esta recuerdo que es la maxi trail que es de las otras no tengo ni idea y bueno ahora sí que sí último tironcito aquí tenemos enlace de carretera y ya vamos a estar en casa bueno en casa no en la meta ya vamos a estar en la meta así que venga vámonos para allá bueno ha pasado una cosa que es que hemos subido por aquí ahí hay un pedregal enorme ahí están no se ve unos chavales de unas enduro que también les ha costado subir y llevo arriba un rato esperando yo he subido con dificultad no no me las voy a dar pero aquí he ido yo haciendo un sisa bastante interesante sobre todo en esta parte que es la que tiene más inclinación y estaba arriba hablando con los chavales del enduro y esta gente no vienen y ya me he preocupado digo que ha pasado se han caído no se han caído y he venido aquí a a ver qué pasa os aseguro que aunque no lo veáis en la cámara porque ya os lo he comentado hoy y en otros vídeos la pendiente no se aprecia mucho en las cámaras de acción os aseguro que es una pendiente bastante curiosa hay que venir desde allí atrás con bastante tracción y darle 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 hasta que llegues arriba porque como te quedes aquí o en esta parte que es un poco más abierta o por aquí que da su poquillo el que tenga vértigo pues da su poquillo de vértigo y acercándose al al barranquito no la pasas como no vengas con fuerza hay que venir con con mucha determinación y y que reviente el pitón de la moto pero hay que subirla venga Luis eso le metes un apretón y lo sube solo una KTM 390 eso sube hombre venga vamos 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 dale dale fuerte bien 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 ha subido de puta madre tío es que lo que muchas veces pasa la confianza que tienes que tener confianza porque si no bueno ahora te toca a ti venga máquina muy bien bueno pues vuelta a la moto si consigo llegar madre mía que cuesta bueno ya hemos llegado al volote y fijaos es de noche porque nos hemos parado un montón la verdad es que hemos perdido mucho tiempo que si ayudando a uno ayudando a otro que si ahora nos paramos que si estiramos las piernas que si no se que que si nos perdemos nos equivocamos de camino total que hemos perdido muchísimo tiempo y al final hemos llegado de noche que son las 8 ahora mismo pero bueno pues así son las cosas de hecho yo creo que seguramente seremos los últimos la verdad es que lo hemos pasado super bien yo por lo menos me lo he pasado increíble con estos dos personajes me he hartado de reír las situaciones que hemos vivido que si ayudando a los que estaban atrapados en el barro luego nos encontramos con un hombre tirado que se había hecho daño en la mano y que estaba cansado y que no podía subir luego la parte esa pedregosa de la rampa bueno y así todo el día de hecho es que literalmente todo el día desde las 8 de la mañana que hemos salido hasta las 8 de la tarde que vamos a llegar ha sido un día intenso pero lo hemos pasado muy bien el próximo año pues si me cuadra y si me ha dado tiempo a aprender intentaré hacerlo con el roadbook y si no pues bueno lo haremos como lo hemos hecho hoy con el el gps y arreglado bueno ya estamos llegando a la zona donde montaron las carpas que yo creo que ya se habrán ido a su casa eso que veis ahí es una especie de feria que está el pueblo celebrando pero las carpas del evento no sé ni si están vamos a llegar aquí al final de la calle a ver si lo encontramos bueno si hay aquí gente todavía que acaba de llegar es verdad que no tienen ni una lucecita pero bueno pues por fin hemos llegado ya hemos llegado a la meta madre mía 12 horas oye 12 horas pero que que me lo he pasado bien no no vamos a quitarle mérito bueno ahora entregamos el ya no me acuerdo como se llama eso que nos dan para localizarnos la baliza la baliza entregamos la baliza y y ya está y me voy a la ducha y me voy a tirar la cama que me voy a quedar frito en cero coma agradecerle a Málaga Motocenter que me haya dado la oportunidad de participar en esto que me haya dejado esta pedazo de moto que se ha portado súper bien y a ti por supuesto agradecerte que hayas visto el vídeo hasta el final ya sabes que si has llegado hasta aquí significa que eres de la élite de este canal y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo chau chau